Hoy en Confememerencias vamos a hacer algo totalmente distinto. Vinimos a un hotel, 5 estrellas en Cuenca, el Hotel Santa Lucía. Le llamamos al Robert Wright de 12 Misterios y al Santiago Peralta de Pacari. Le dijimos, oye, vamos a hacer una cata súper chévere con un grupo de emprendedoras, lideresas cuencanas que están haciendo bien los negocios y vamos a poner a cuatro feministas, líderes de opinión, a que hablemos sobre algo que es trascendental, techos de cristal. ¿Cómo podemos apoyar toda la sociedad a que las mujeres ocupen el rol que les pertenece y que se merecen? Y hoy en Confememerencias hay un par de cosas interesantes para aprender sobre el feminismo en criollo, sencillo y a la beca. Bueno, buenas noches con todas. Bienvenidas, bienvenidas para el equipo de Ulpi, que es un honor tenerles a todas aquí en nuestro segundo encuentro de Mujeres que Impactan. Mujeres que Impactan nace como una iniciativa dentro de nuestro equipo al darnos cuenta que éramos un emprendimiento que quería hacer las cosas distintas y seguíamos teniendo a la mayoría de clientes hombres. A partir de esto, nosotros creamos dos estrategias para cambiar eso. Una para dar el ejemplo y una para nuestra comunidad, que son ustedes. Nosotros no queremos simplemente ser el servicio que ha, con esas manes registro mi marca, hice mi SaaS y ya. No, queremos que sientan el respaldo que hay detrás de ustedes para que ustedes puedan llegar a tener ese punch y que sientan que como mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos. Pero antes quisiera presentarles a todo nuestro equipo que está detrás de la producción de este evento. Entonces, empiezo yo. Mi nombre es Marianela, formo parte de Ulpi desde hace ya casi un año. Tengo 21 años y en Ulpi me dedico a proteger sus ideas y a crear nuevas ideas dentro de Ulpi. Hola, buenas noches, bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Sofía Becerra, soy la directora jurídica de Ulpi. Yo me encargaré que cada uno de sus emprendimientos estén dentro del marco legal. Buenas noches con todas. Un gusto tenerlas aquí, ver caras conocidas, gente que hemos ayudado ya y gente a la que admiramos también. Mi nombre es Doménica Valverde y yo en Ulpi me encargo de solventar todos los problemas urgentes que tengan, apagar las llamas y que sepan que Ulpi está detrás de ustedes para respaldarles. Hola con todas, mi nombre es Carla Campoverde y yo me encargo de todo lo que son procesos judiciales, procesos complejos en los que tenemos que ver alternativas para poder sacar de cualquier huequito en el que se encuentre el cliente. Hola, buenas noches con todas. Sí, como dice el Nico, yo me encargo, soy el contador, yo me encargo de las cuentas y como él dice siempre, cuentas claras, amistades largas, entonces me gusta decir que soy el que se encarga de las amistades y el billete en la empresa. Buenas noches con todas, qué gusto tenerles aquí. Ya saben que son bienvenidas siempre en los eventos de Ulpi. Mi nombre es Mateo, soy gerente comercial de la empresa y ya saben, estoy aquí para darles el mejor servicio siempre. Y el nuevo fichaje. Buenas noches con todas, es un gusto para mí estar aquí. Yo soy Esteban Maldonado, me dicen Estevitan, no Estevitan Films, yo soy el Estevitan Legal. Soy el que dentro de las empresas me encargo de apoyar en todo lo que me sea posible un poco. Estoy haciendo un tema de pasantías, nutriéndome y aprendiendo de todo y siempre buscándoles ayuda. Y ahora antes de nada quisiera que le demos un aplauso al Nico porque justo mañana son dos años de la creación de Ulpi y gracias a él y sus ideas locas estamos todas aquí reunidas. Muchas gracias, Nela. Me encanta y admiro el equipazo de trabajo que tenemos. Si algo ha aprendido es contrata a gente más inteligente que vos y déjales hacer lo que les dé la gana. Y esto que estamos haciendo es iniciativa del equipo básicamente. Con eso empezamos, cuando armamos este evento dijimos, pensemos en grande. No quiero un evento chiquito, no quiero algo que pase. Quiero tener a cuatro mujeres que admiremos, que la gente diga, hijo de tanque, quiero pagar ya 100 dólares por estar ahí y armemos algo de alto calibre. Y gracias a eso, hoy día tenemos a cuatro representantes de lujo, cuencanas, orgullosamente cuencanas, para hablar sobre algo que hemos visto que es muy importante, techos de cristal. Nuestra primera conferencista, vamos a ir haciendo rondas de 15 minutos, al final se quedan todas en networking, pero empezamos con alguien que admiro mucho, es mi comadre del carnaval, estuvimos hace tres semanas ahí con el dulce de higo y votándonos carioca, al alcalde Pedro Palacios, que estaba chistoso. Admiro mucho que es la primera rectora en llegar a la Universidad de Cuenca y demostrando que la Gear Boss y el Gear Power se puede. María Agusta Hermida, un aplauso por favor. Bienvenida María Agusta, sigue por favor. Yo una de las cosas que siempre con María Agusta, recuerdo cuando hicimos el primer Marcas que Impactan de la Universidad de Cuenca y que hablábamos con usted, hay un asunto por el cual quisiera empezar, es cómo era su niñez, qué le decía su papá de chiquita, cuáles son los mensajes en torno a lo que usted podía llegar a hacer y qué mensaje nos puede dar al resto, de qué decirles a los niños de 7 años, niños y niñas, para que puedan soñar en ser la rectora en este caso de la Universidad de Cuenca. Bueno, les cuento algo que es interesante. Realmente mi niñez, mi primera infancia la pasé en distintos pueblos del Ecuador, cuando tenía dos años y mi hermana un año. Cuando las dos éramos muy pequeñas, mi papá, que se había graduado recién de médico, decidió ir a vivir en unos pueblos del sur del Ecuador que estaban en una grave, grave sequía. Entonces vivimos varios años ahí, mi madre no acabó el colegio. Esto me gusta contar porque hay que reconocer que apenas hace dos generaciones las mujeres tampoco estudiaban tanto. Mi mami se casó de 15 años, por ende no terminó el colegio. Y de algún modo yo soy la primera generación de mujeres que no solo acabó la universidad, sino que hizo maestría, doctorado y obviamente soy la rectora. Pero lo importante, bueno, es que nos fuimos con mi mami, dos hijas pequeñas, y luego vivimos en unos pueblos del norte del Ecuador. Ahí mi papi hacía investigaciones sobre el bocio endémico. Y por primera vez empecé a entender desde los cuatro años que la investigación servía para algo. Con esas investigaciones se descubrió que el bocio endémico, que a la larga producía discapacidad mental en las personas, se curaba con el yodo. Y desde ese momento se empezó a poner yodo en la sal. Y por ende se erradicó el bocio endémico dentro del Ecuador. Entonces fíjense que de cuatro o cinco años yo ya veía esto. Y claro, la figura de referencia en ese momento no era mi madre, era mi padre, como investigador. Y al ser dos mujeres y luego nació mi tercera hermana, que es Carla Hermida, es docente de la UDA en arquitectura, éramos tres mujeres y el mensaje siempre era, las mujeres pueden hacer lo que quieran hacer. Las mujeres son libres de tomar muchas decisiones en su vida. Y quizá algo que favoreció en ese momento de la vida a más de estas experiencias que nos hicieron entender, primero la gran inequidad que existe en nuestro país, la pobreza extrema que se vive en esos pueblos, y al mismo tiempo el hecho de ser tres hijas mujeres, no había un hombre que cambie llantas, no había el hombre que cambie el foco. Las tres aprendimos a hacer todo eso y este mensaje permanente de parte de mi papá, pero también de mi mamá. Mi mamá siempre nos decía, yo no quiero que ustedes se casen a los 15 años. Es decir, ella disfrutó de nosotros como hijas, pero no era su ideal de mujer. No haber estudiado, no haber trabajado. Después, mi mamá ahora es una mujer muy independiente, en fin. Pero claro que vio limitada, inclusive casi su infancia, porque a los 15 años tener dos hijas enseguida, en fin. Entonces el mensaje era, ustedes pueden ser lo que quieran, pueden ser libres, y yo creo que eso ayuda muchísimo. Como cierre María Agusta, si tuviera una nieta, que lleguen un par de años, que le diga, abuelita, ¿qué es lo que más admiras de la mujer cuencana? ¿Qué le diría a su nieta para que diga? Bueno, yo creo que las mujeres cuencanas somos emprendedoras. Mis abuelas tejían, cocinaban. Claro, no estaban en el mundo académico, pero las generaciones que ya lo estamos, estamos buscando cómo hacer un mundo mejor. Yo creo que eso nos caracteriza. Creo que también, y eso valoro mucho, las nuevas generaciones tienen la mente más abierta. Creo que eso es necesario, ser más progresistas, mirar al futuro. Sí creo que las generaciones anteriores estábamos muy dominadas todavía por un ambiente muy cerrado, llamémosle tal vez un poco curruchupa, ¿no? Creo que la mujer actual está mucho más abierta. Me encanta ver esta reunión de todas, todos y todes, porque el tema de la diversidad es fundamental. Y esa mirada también de sostenibilidad, del ambiente, creo que es fundamental. Entonces, eso admiro y quisiera, si llego a tener una nieta, yo tengo dos hijos varones, ya en edad de tener hijos, 30 y 27, Martín y Josué. No sé si me está mandando un indirecta mío. Espero sinceramente tener una nieta o unos nietos, aunque las nuevas generaciones se plantean muchísimo si vale o no la pena tener hijos, que a mí eso también me preocupa un poco, porque estamos frente a un siglo muy complejo. Pero sí, espero tener y aplicar en una nieta, mujer, lo que me gustaría para las mujeres en general. Espectacular. Un aplauso, por favor, María Agusta. Gracias. Bravo, bravo. ¿Puedo considerar a la siguiente entrevistada, mi pana, 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 que hemos compartido muchas penas y alegrías, hemos estado en las buenas, en las malas? La siguiente entrevistada, con aplauso de copas, por favor, Nathalie Viva Vicencio. Ahora, Nathalie, me encantó siempre, me encanta eso cuando dices, mi sueño es, y dices, ay, toma, cuchito, gritada, ahí soy la presidenta. ¿Cómo fue tu niñez? Porque es raro que una niña diga, quiero ser presidenta de un club, que históricamente hemos estado ahí peleándola, que sabes, que si decías hace un rato, chutes, que ser directora de la universidad, te digo, mi respeto, o sea, controlar 15 mil personas, está bueno, 20 mil. Pero le sumo a eso, controlar el deportivo, cuenca con déficit económico, con todas las pavadas que hemos hecho históricamente, está bueno. Y toda la ciudad, ¿qué te desean tus papis de chiquita para que te hayas inclinado hacia estas movidas y qué tips nos das en torno a los mensajes que hay que darles a las niñas para que digan, yo también quiero ser presidenta de esto? Yo tengo, en mi niñez, tengo un papá político, un papá socialista, pero de los buenos, o sea, de lo que, de los buenos, sí. Que si me está viendo porque no se pierde ningún programa tuyo ni ninguna entrevista a mí, entonces me van a ver. Pero sí es de los que me enseñó la igualdad, la equidad, a trabajar por lo que uno quiere, a no obligar a nadie a hacer lo que otras personas quieren, romper esquemas. Tengo una familia, papá médico, mamá enfermera, mis dos hermanos mayores médicos y yo me fui por la arquitectura porque me gustaba la arquitectura y no quería seguir lo mismo de todos. Y tener el apoyo siempre, o sea, eso creo que es lo que yo aprendí de ellos, pues el apoyo, hacer lo que quieras. Con mi mamá convivía siempre, mi mamá es del otro lado, es un poco curuchupa, porque la verdad, mami, perdóname, pero es la verdad, pero esos dos polos opuestos hicieron que nosotros seamos libres y que decidamos lo que queremos hacer. O sea, como yo te decía, en el Marcas que Impacta que me hicieron, que vayan a verlo, creo que es el mejor. Pero es así, o sea, no era tanto de muñeca, si yo quería un monopatín, me compraban el monopatín y yo me caía, los diábolos, me encantaba ver lucha libre y no me prohibían. Y yo veía incluso a mis primos varones, que los papás les prohibían ver la lucha libre porque decían que era peligrosa o que era agresiva. A mí no me prohibían, o sea, si yo quería verlo, lo veía y no me prohibía y no me hice agresiva. O sea, ¿por qué? Porque también escuchaba y la educación que ellos me daban, sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo. No sé cómo lo hicieron, porque jamás vi un no de ellos, pero nos supieron educar de una manera que sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo y hacer lo que queremos. Jamás me dijeron, estás loca por quererse la presidenta del Cuenca. Más bien me dieron más ánimo este último mes que pasé muy difícil y muy complicado. Jamás escuché de la boca de ellos decir renuncio. Sufren porque es normal, pero dicen tú puedes y dale. Nosotros te educamos y sabemos que tú vas a poder. Y eso creo que incluso con mis abuelos, sí eran un poco tradicionales, pero nos permitían ser libres. Yo tengo una anécdota, mi abuelo paterno, cuando se me bajó una llanta, yo igual, jovencita, 18, 19 años, se me bajó la llanta y le digo, abuelito, ayúdeme para cambiar la llanta. Yo esperando que me dé cambiando la llanta. No, se paró a mi lado y me dijo, a ver, saca la llave de ruedas, me fue indicando cómo cambiar la llanta. No movió un dedo él. Vos indignada, pero... No, porque le amaba con locura, entonces jamás me iba a indignar de algo, porque le entendía el por qué me enseñaba y por qué hacía las cosas. Y me enseñó a cambiar una llanta. Sin paradito. Y ahora yo sé, si me baja la llanta, yo sé cómo hacer y no dependo de nadie. Yo puedo hacerla sola. Y creo que eso también es importante. A veces les criamos a las personas o les enseñamos a las personas a que no pueden hacer, que para cambiar una llanta tienen que llamar al hombre, a una grúa, a un mecánico. Pero sí podemos. Y es facilito, si quieren. Les doy después clases. Esa es la que tú. Pero es fácil, pero es fácil. Y eso, y así crecí yo. Yo crecí súper... Poco creo que nos dieron esta libertad de hacer lo que queramos, pero no sé cómo y nunca voy a entender cómo nos educaron para saber diferenciar entre lo bien y lo mal, que no nos descalilamos. Y esas somos las hijas que criaron, que criaron un comunista y una conservadora, por decirlo así. Sí, pero que supieron llevarse la fiesta en paz. Si es que llegas a tener una nieta y que te dice Oiga, abuelita, quiero... Es que la nieta es más con corazón. A la hija, uno le engaña. A las nietas, visto que uno le dice más la plena. Abuelita, estoy tratando de meterme en el personaje, no me dañen el flow. Oiga, abuelita, quiero meterme a hacer presidenta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Deme un consejo. Bueno, primero todavía tengo que tener hijas. Que no, que lo veo ya lejano. Pero mis sobrinas, mi sobrina. Tengo una que me tiene costada, tiene mi corazón ganado, no sé qué hizo la mocosa. Pero que le llegara una Barbie futbolista y todo, y le estoy metiendo en ese lado y que sea medio arrebatada también. Primero que todo se puede. No sé si a la Federación le recomendaría, porque uno estando ya dentro del fútbol se da cuenta de todo lo que es del fútbol y si es cosa seria. Si es cosa seria. Pero bueno, la idea que pueda entrar a cambiar también sería buena. Y aconsejarle y decirle que puede hacerlo. Que no escuche los malos consejos, no escuche los malos comentarios porque yo lo viví y si les hubiese escuchado no estuviera donde estoy. Si hace un mes me hubiese dejado llevar por los comentarios que tuve no estuviera aquí, que haga oídos sordos a los malos comentarios y que siga su sueño. Si quiere ser Presidenta de la Federación, que sea Presidenta de la Federación. Si quiere ser ama de casa, que sea ama de casa. Si quiere ser lo que sea. Tengo una sobrina, mi sobrina mayor que ya se graduó del colegio quiere ser piloto comercial. Bien, ¿ah? Pero no. Se corre porque dice no hay muchas mujeres. Entonces yo ya estoy hasta consiguiendo la escuela. Tienes que hacer tus sueños. si quieres hacer, tienes que hacer. Eso, o sea, es simplemente que sigan los sueños no solo las mujeres, también mi nieto, también mi hijo si llega a tener un hijo. Todos que sigan sus sueños y que hagan porque sí, creo que todos tienen que estar en donde se merecen estar. Bien. no porque soy mujer me merezco estar en un puesto o ganar algún reconocimiento, sino porque lo merezco y porque lo demostré. Tanto es así que cuento el ejemplo de la falta de habilitación y lograr la habilitación de los jugadores no lo hice solo yo, lo hice junto a un hombre que fue Luis Fernando. Entonces, juntos en equipo, hombres y mujeres vamos a poder llegar lejos y vamos a poder cumplir todos los objetivos que tengamos. Eso, sacarnos de la mente que no podemos, hombres o mujeres, todos podemos todo lo que nos propongamos. Excelente. Aplauso grande, Nathalie. Y a Vicencio, muchísimas gracias, amiga. Tenemos que agradecer en este conferencia a quienes hacen posible esto que son Pintulac, que es la empresa de los pinteros. Si vos tienes pinta y estás queriendo renovar tu casa o tu oficina, hay que comprar las pinturas en Pintulac y ver que el color vaya acorde al CEN y que le organizes una movida fuera de serie para que sientas feliz con los colores que te da la vida. Entonces, recuerda, si eres pintero, puedes ir a cualquiera de las sucursales de Pintulac o a pintulac.com.es en 48 horas por ser bien entrega llega a cualquier parte del país garantizado. Y adicionalmente tenemos que agradecer a Bogati, los helados con queso de los youtubers que está ofreciendo franquicias. Pueden ver en la descripción o en el primer comentario el link para que ustedes puedan escribir por WhatsApp y puedan cotizar cuánto sirve una franquicia. Es una gran manera de iniciar un emprendimiento pero con la ayuda de una empresa que te ayuda ya con un sistema, con un proceso de cómo hacer marketing, de cómo ver un buen local y así hacer bien las cosas desde el inicio para emprender duro. Pasando a nuestra tercer conferencista, el mundo de los, los bancos son los que reinan en el sistema capitalista y que dirigen hacia dónde van los pueblos en este caso y cuando llegan los informes en el banco del Pichincha ven, bueno, hay una competencia también dentro de la movida. ¿Quién es el que mejores resultados está logrando? Y chuta, en los últimos años la agencia de Cuenca es como que podríamos decir el Richard Carapaz de las agencias dentro del Banco del Pichincha y la cuestión que está siempre presente ahí es que dentro de todos los gerentes que hay de las sucursales bancarias apenas hay dos mujeres pero dentro de eso la que está ganando todos los años del premio a la sucursal que mejores metas cumple es la liderada por nuestra siguiente invitada Inesita Vitimilla un aplauso por favor gracias por su presencia el día de hoy y para empezar directo a la vena con el asunto que maneja usted dentro del Banco Liderazgo ¿cuál es la principal recomendación del liderazgo femenino que usted ha impuesto como estilo dentro del Banco del Pichincha que además le están dando tan buenos resultados a Don Fidelito no sé si era Don Fidelito ahí pero que dice bien esa Inesita renueven el contrato ¿qué recomendación les da a las chicas en torno al manejo de gente de liderazgo y que mover a las personas a sus objetivos? yo creo que ha habido un denominador común en las expositoras anteriores y quiero rescatarlo creo que lo más importante es los sueños de cada uno entonces refiriéndome específicamente a tu pregunta el sueño del Banco Pichincha mi sueño y el sueño que transmito a mi equipo es que realmente podamos ayudar con educación financiera con un ahorro con el ideal de comprar su carro su casa crecer su negocio ayudar un emprendimiento cumplir el sueño de las personas entonces cuando tú tienes un objetivo superior el resto viene por añadidura hemos sacado lo mejor de cada una de las personas he tratado de sacar lo mejor de mí mismo no puedo decir que sea algo fácil es algo sacrificado son horas intensas de trabajo son sacrificios es dejar a la familia a veces pero al mismo tiempo dentro del espacio de trabajo hay demasiadas satisfacciones satisfacciones que nos llenan de orgullo de gusto de tranquilidad y yo creo que a través de nuestro trabajo cada uno de nosotros ponemos mucho amor entonces creo que cuando tú pones ese componente que es el amor que es el verdadero poder entonces no hay límites la siguiente cuestión leía Forbes Ecuador esta semana y decían Banco del Pichincha lanza un tema de microcréditos para mujeres en circunstancias de vulnerabilidad que entiendo de primera entrada de uno que dice analizando el business los asuntos de garantías como prueban el asunto de ingresos son cuestiones que ningún banco se ha metido ¿por qué se están metiendo ustedes ahí? primero realmente Banco del Pichincha viene trabajando ya 20 años en este tema realmente recién comienzan a salir las cosas a la luz porque es un proceso bastante complejo y largo comenzamos en el 99 hemos tenido contactos ligeros en los años anteriores pero esto ha sido un trabajo mundial estamos con la alianza de financiera para mujeres con el Fondo Monetario Internacional con el BID con la CAD es decir este movimiento con todos los juguetes sí entonces hemos sido retados fuertemente entonces esto nos obligó a hacer estudios y los estudios nos revelaron cifras extraordinarias primero partamos de que en el Ecuador el 51% de la población son mujeres más o menos 2.6 millones de mujeres están en el campo ellos tienen más o menos la posesión del 25% de la tierra ecuatoriana entonces obviamente teníamos que pensar si ahí están las mujeres si ahí están las necesidades cómo podemos desarrollar un producto que les pueda potenciar y que a la vez para el banco no signifique una pérdida entonces hemos ido dando pasos acertados y hemos llegado realmente a formar productos que hoy en día ya están en el aire y que son verdaderamente exitosos hicimos y vimos estudios que realmente las mayores decisiones de compra son lideradas por mujeres sabemos perfectamente que el poder de la decisión que no siempre es dicha o enunciada pero está en las mujeres las decisiones estratégicas en los hogares y en la familia son tomadas por mujeres el 90% de las decisiones por ejemplo de protección de salud son tomadas por mujeres y las mujeres influencian en su entorno familiar y en su entorno social y creo que tiene razón eso el otro día nació un estudio del tema de los carros uno cuando va a comprar el carro ve a quien le atienden bien cuando va solo un hombre no le paran mucha bola el rato que están el hombre con la esposa o marido y mujer en este caso ahí es donde el vendedor va con toda la carne al asador y cuando entendí eso vi que los vendedores les forman con eso si estás sin la esposa ni te esfuerces el man no va a comprar y me pareció interesante mira contestando a tu pregunta en la banca tenemos esa experiencia todos los días nadie compra una vivienda una casa sin la decisión de la mujer incluso un carro entonces realmente es el poder detrás del poder está interesante entonces así es que créanme que enfocar un mercado hacia mujeres es positivo y además la equidad de género solo quiero concluir ya esto la equidad de género va a traer eliminación de la pobreza que es bien importante y que es el progreso de los pueblos creo que todo el mundo tiene que preocuparse de la eliminación de la pobreza ¿cómo elimino la pobreza? primero con educación segundo con salud ¿sí? y el banco tiene un entorno financiero que también está dedicado y apoyado a prevenciones de salud ¿sí? y aparte con alimentación y nutrición si no tengo esas condiciones no voy a poder eliminar la pobreza que es importante y lo último el último dato importante que no podemos desconocer es la erradicación de la violencia que ese sí es un tema bastante delicado que nos compete y que debemos ser tremendamente responsables garota garotenecita si bien yo soy un payphone lover mi banca electrónica preferida la de pichincha con los otros no voy a siempre hablo en positivo no voy a decir mal de los otros no me gusta no es mi estilo solo a Fibe Calacha que esta semana en Twitter me hacen imprimir la receta para tener la primera electrónica pero ya me escribieron que van a cambiar eso pero me llena de orgullo saber que en Cuenca hay una Gearbox que está liderando todo esto y que al final del año a doctor Fidelito le llega pucha esa agencia de Cuenca que está con una mujer adelante y que son cosas que se puede ver que sí se puede muchísimas gracias un aplauso y le cita muchas gracias un gusto muchas gracias bueno finalmente para cerrar con broche de oro me acuerdo la primera vez que escuché Cheche Alvarado era en Udafe que estábamos en las broncas de presidentas presidente pucha era un despelote decíamos chutes que tenemos que lanzar a la primera presidenta mujer nosotros super vanguardistas y en toda la no a Cheche ya les fue ganando hace años no tanto un par de años nomás con un aplauso por favor a Cheche Alvarado bienvenida Cheche una de las cuestiones Cheche que le lanzo con patada voladora para entrar cuando alguien está muy firme en sus convicciones es exagerada pero cuando es feminista le dices feminazi es una cuestión que normalmente ofende hay muchos hombres que desde la ignorancia lanzan nomás eso y que la reacción fuerte de una mujer puede hacer que se resientan y que termina siendo dos polos opuestos y que dicen no es que la feminazi que la feminazi y las feministas tú eres un pendejo y termina una bronca más grande lo primero decir que lastimosamente vivimos en un momento en el que parecería que lo radical es malo cuando lo radical es de la raíz y creo que es importante entender que cuando somos radicales en algo no es malo y yo soy una feminista radical porque soy una feminista que entiende que el feminismo es de raíz el feminismo no es para la política para el cliché para el mensaje para el póster el feminismo es también para la bronca con mi papi el feminismo es también en mi casa con mi marido el feminismo es también para educar a mis hijos para decirle a la profesora de la escuela que si le enseña a cantar el zapito le lava el calzón a la zapita le retiro a mi hijo de la escuela y entonces creo que es importante entender y tener ese contexto histórico para saber desde dónde estamos y desde dónde hablamos entonces cuando a mí alguien me avise y me dicen todos los días feminazi digo qué tristeza de ser humano no tiene idea qué es el feminismo y no tiene idea qué es el nazismo que es algo ya impresionante pues no o sea que alguien que tiene redes sociales no sepa lo que es el nazismo es imperdonable entonces cuando alguien me acusa de feminazi realmente lo único que puedo sentir es profunda pena porque ese ser humano vive en una ignorancia completa y absoluta así es que yo no me declaro feminista ni tibia ni a medias ni a ratos soy una feminista radical y lo ejerzo como decimos los feministas en la casa en la calle y en la cama excelente aplauso por favor ahora Chechi dentro de esto hay una cuestión que he analizado dentro de la sociedad y es la importancia que la mujer tenga sus propios ingresos ¿qué nos puede contar y como tip aquí para todas las emprendedoras en torno a los ingresos propios a cómo buscarlos qué tan importantes es en esta cuestión de género cómo va su visión en torno al emprender una misma para no tener que depender de nadie la independencia económica es tan importante para los estados como para las mujeres Virginia Wolf decía tener nuestro cuarto propio y tener nuestro cuarto propio significa tener nuestra propiedad también y nuestro espacio lastimosamente vivimos en una sociedad absolutamente injusta inequitativa y no quiero dejar de decir que todas las que estamos aquí pertenecemos a una pequeñísima minoría y que todas las reflexiones que nosotros estamos haciendo aquí la hacemos desde nuestro privilegio y comodidad fíjense nada más cómo estamos en un hotel maravilloso tomándonos un vino con chocolate en un espacio regio y ninguna de ustedes está preocupada de qué va a pasar ni qué les va a dar de comer a sus hijos al día siguiente esa no es la realidad de la gran mayoría de las mujeres en el planeta y por supuesto no es la realidad de nuestra sociedad ecuatoriana eso lo tenemos que tener siempre claro es decir si es que alguien está obligado a hacer algo es quien tiene las posibilidades de hacer qué terrible es que criticamos a quien no tiene una sola posibilidad y entonces cuando yo les hablo de las posibilidades de hacer les hablo de las posibilidades de emprender que todas ustedes tienen y todas ustedes son emprendedoras pero les hablo además de decir qué hacen ustedes más allá de la satisfacción de su propio sueño personal y entonces cómo hacemos posible que ese impulso y que esa energía que tenemos y esas posibilidades que tenemos sirvan para transformar así sea mínimamente los pequeños espacios en los que estamos y así en cada uno de los espacios que ustedes tengan por muy privado que parezca siempre hay la posibilidad de transformar la vida de alguien más así sea solamente de sus colaboradores o colaboradoras y marcar la diferencia en eso es súper importante luego la parte económica y los números y demás no siempre son alentadores menos en la época que nos ha tocado qué jodido nos ha tocado pero si seguimos de pie después de una pandemia creo que es también momento de decir algo estaremos haciendo bien y seguro hay cosas que podemos mejorar pero sí que las mujeres somos absolutamente resilientes hemos sido resilientes a lo largo de la historia y somos y estamos siendo quienes sostenemos este planeta después de una pandemia y lo hemos hecho después de todas las pandemias que esta humanidad ha pasado así es que las mujeres somos claves fundamentales decisivas porque no damos el brazo a torcer con facilidad y lo estamos demostrando una vez más un aplauso por favor a Chechi como cierre antes de la foto quiero agradecerle a Marianela Nela que organizó todo esto Jesús y un aplauso por favor a Nela que me encanta y puedo decirlo me encanta incomodar a la gente que sientan tan incómodas se vuelva loca y que probablemente ya viene Karen pasó a hacer estas babadas pero ven y armó un evento de primera con auspiciantes de primera con conferencistas de primera y creo que son cosas que cuenten desde Ulpic nosotros estamos locos por crear negocios con propósito que no sea solo hacer plata el éxito de esto es enfoquemos en lo de ese 5 tenemos que meternos en el asunto de equidad de género como prioridad en todo lado nosotros estamos tratando de aportar de esto en la empresa y lo que buscamos y que es el cierre en Confememe herencias es que podamos salir todos adelante pero sin dejar a nadie atrás muchísimas gracias yo siempre las he tomado a ellas como un referente y siempre estoy aprendiendo algo más de feminismo si bien en este mar ah no no pero si es el cierre iba hablando gracias